señores el dominicano no deja de sorprender cada día más el dominicano es especial en el mundo yo hizo el mundo y duró un día el dominicano la parte especial del mundo le saca provecho a todos se beneficia de cualquier cosa la gira del pueblo de nuestro amado y querido por todo el mundo la gira del pueblo que realiza romano santo sigue desarrollándose en todo el país luego de recoger las provincias del sur y del cibao el chico de la poesía estuvo en san pedro de macorís al tiempo que se realiza esta gira también la gente se le hace higiene para ofrecer a los que ven un buen lugar o sea un vip un vip alman un asiento arriba de la casa cuando fue que nosotros presentamos y de jabón miren eso por favor resulta que en la sultana del este a alguien se le ocurrió ofrecer estos asientos vip dios mío pero no pero esta gente tan loca pero hay un problema frente a la tarima el problema no son los muebles el problema que ellos no calculan que frente a ellos iban tres vallas que no lo dejaron no dejaron miren eso es un hombre que cogió un préstamo para alquilar todos los muebles también está un poco retirado sí porque yo sabía de la viola y le dañan la sopa como es como es que usted pero miren eso no no pero no es 15 mil pesos oye 1 2 y 3 15 mil 15 mil pesos a fila 1 2 y mira 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 no por el tipo iba a ligar no por él él cogió un préstamo para hacer su mueble de lo que se hacen rápido sí mira lo que hacen rápido mira a ver ay dios mío meta tu mano mira 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 pero mucho mueble sí pero también está muy retirado si está retirado pero se ve no no de noche hay tan ítido no no chiquitos de noche se ve nítido ahora si vía el pie nosotros estábamos aquí sí ve a ver por lo que está demasiado lejos hay como que le dañaron le dañaron el negocio al hombre no pero yo yo porque el seguro lo vio cuando estaba montando yo hago lo que sea para que no me yo le doy cinco muebles de alante a la gente para que no me da la misma producción de la empresa telemicro es uno que puso eso esa valla y bueno de barrecera le pusieron una valla de barrecera y de viva qué intención señores todos los dominicanos que siempre le sacan provecho que esto es algo increíble el domingo termina la gira del domingo 15 domingo 15 termina la gira del pueblo de la romana pero ya la gente está activo y está emocionado por ver a romeo pero las dominicanos siempre le busca la forma de poner su negocio y su vaina en eso la otra vez miren que lo que pasó que le pusieron había arriba una casa y había otro negocio y la gente quería hacerse del país de pesos pero señores si esto es gratis y para que todo el mundo vaya y para que usted hace un flyer entonces cuando tú es un flyer y lo publica usted va usted aclaró que esa gente de que se den cuenta de ese flyer y es y esos eventos lo van a querer quitar y le puse por eso le pusieron esa es sólo sólo como llama bajante sólo baja dos trabajantes le pusieron frente a frente a la casa por tigre porque a veces usted cree usted no quiere ser un tigre pero ahí salió porque señores 15 mil pesos pero ni un concierto romeo vale 15 mil pesos un vip y adelante pero en esto un concierto de romeo de romeo de como va esos muebles y a pagar lo que yo me voy a emprestado es que yo he prestado ahí porque a veces en esos viajes pira manuel porque esté sentado ahí en la bebida también porque sí porque tenía camarero y yo tenía empleado pago y de todo por tigre pero también está muy lejos demasiado carácter 10 mil 15 15 mil pesos 15 mil si va ha sido más cerca 15 mil pesos pero que viene concierto de romeo vale eso 15 mil pesos vip y adelante pero puede valer 10 mil 8 mil pesos pero 15 mil pesos el concierto de rosa 2 y abusado está bueno que caiga el meterlo preso es igual que tú supiste la de antony santo cuando están cobrando cobraron una fiesta por alante cuando estaban cobrando la boleta de adelante de la mesa que estaba cobrando de 15 mil pesos si eso yo supe la boleta daban 15 mil la boleta está bueno pero de aquí no profesor ayer jajarro 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 bueno no 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 la mesa que cuentan siempre pero en boleta una cosa una cosa es la boleta no la boleta es asequible pero asequible siempre pero cuando la mesa son caras la de antony santo son caras parece que el tipo pensó dijo bueno yo voy a verlo y lo antony santo y quiso hacer ese negocio ahí está cebolló puertas de tigres la ambición la ambición lo mandó y yo lo hizo así le mando a esas tres vallas y ya están llamando en la mañana temprano llaman dime cómo te fue mire la idea a mí no me fue muy bien la vaina temprano llaman los cobradores porque imagínate todos esos muebles que están fabricados hoy mismo se los fabrican de una vez cogí un préstamo ya tú sabes no por no un chin de muebles pero que mucho mueble pero como más de 20 la de vídeo por el vídeo como más de 25 muebles un regreso de muebles un regreso de muebles mire por un vídeo por el vídeo todavía no se puede poner el vídeo este muchacho fernando fernando mi hija de navidad fernando ni navidad cambia bien lo hay bien esos muebles y quisieron ver ahí esos son muebles de esos que se hacen en combina tapizados rápidos papá papá sí que de madera de madera pa y ahí está yo te sigo diciendo que está muy lejos la tarima para ese vip una hora más tarde y se guayaron vamos a hablar de navidad cosas que tenemos que nosotros hacíamos navidad cosas que la gente activó con su teléfono para que llame el whatsapp está desactivado por ahora este la la tablet si no está bien a mí me gusta que esté desactivado porque hay uno vivo que además por ahí que tiran así que ya venga el programa 809-725-0505 cosas que han pasado que extrañas de la navidad que ya no se ven vamos a la pausa y nos retornemos ya ustedes saben más de los susurros